Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad, esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás, esa luz al final del sendero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano Siempre amar un lugar para todo ser humano Junto a ti quiero caminar, compartir el par, la pena y la esperanza Descubrí que en el corazón siempre hay un rincón Que no olvido la infancia Amigo, 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 amigo Hay tanto por hacer cuentas conmigo Cantaré, cantarás, esa luz al final del sendero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar para todo ser humano Yo quisiera tener, poner y ayudar y cambiar tu destino Ven a ver, cuánto puedo dar Solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz junto a las demás En la inmensidad se está escuchando Cantaré, cantarás, esa luz al final del sendero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar para todo ser humano Si con nuestro canto hemos podido brindar amor y esperanza Ellos consumen en serio Imagínense cuánto podríamos ayudar a nuestros países Si ustedes piensan uno en nuestro esfuerzo Imagínense Cantarás, 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 esa luz al final del sendero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Y amaré